Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Gracias por el favor de su atención y ya tenemos con nosotros aquí en nuestro estudio a la doctora Anneli Pérez de la Clínica Aqua. Tenemos un tema muy interesante para todos, ¿verdad? Todas aquellas personas que deseamos lucir bien, que nos estamos preparando para algún evento o bien pues para el día a día. Pues vamos a hablar en esta mañana sobre el tratamiento de luz intensa pulsada. Así que vamos a recibir a nuestra doctora Anneli Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Interesante este tema y a nosotros las mujeres nos encanta. Fascinadas con el tema realmente. Sobre los beneficios. Pero bueno, vamos a empezar explicándoles a nuestros amigos televidentes de qué se trata este tratamiento de luz intensa pulsada, popularmente conocido también como IPL. Me gustaba traer este tema después de las vacaciones que tuvimos, que tal vez muchas personas se asolearon demasiado, su piel quedó probablemente un poco deshidratada, un poco marchita por el hecho de recibir tanto sol y la resequedad del ambiente, ¿verdad? Entonces pensaba que este tratamiento del IPL, la luz intensa pulsada, es una excelente opción para devolverle la salud a la piel de la cara, sobre todo. Aunque yo les mencionaba fuera de cámara que se puede realizar en cara, en cuello, en escote y también en los brazos e incluso las manos. Es un tratamiento que por su efecto de luz, porque lo que nosotros tenemos, tenemos un espectro de radiación, el espectro de la luz intensa pulsada va desde los 450 nanómetros hasta los 700 aproximadamente. Es una luz intensa, se dice el nombre, porque realmente es muy intensa, la persona puede tener los ojos cerrados, incluso protección ocular, le ponemos nosotros siempre unos lentes y aún así ver la luz así de intensa es fuerte. Y lo que hace es emitir en ese momento esa cantidad de energía que con ese calor que emite y esa luz logra modificar lo que nosotros le llamamos la respuesta biológica a la piel. Le mejora el aspecto a la piel, le mejora porque le disminuye las manchas, puede disminuir un poco las arrugas finas sobre todo, mejora los poros abiertos, los cierra bastante. Y también influye sobre las personas que ustedes han visto que tienen algo que se llama rosácea, que se les pone roja la cara y que a veces andan brotados con acné, con que espinillas, que se yo. Entonces cuando les ponemos la luz, la desinflama también. Entonces tiene un efecto antiinflamatorio, rejuvenecedor y anti manchas. O sea, es un tratamiento bastante completo. ¿Produce colágeno también? ¿Ayuda? Claro, claro, Ayuda, porque con el calor que emite la luz intensa es capaz de estimular el colágeno. Recordemos que nosotros... Que tu piel misma lo produzca, buenísimo. Exacto. Nosotros con los años, para que entendamos esto, vamos perdiendo la capacidad de producción de colágeno. Y por eso es que vamos viendo que perdemos volumen, ¿verdad? En la piel y se produce flacidez. Así es. Cuando nosotros hacemos la luz intensa, si bien es cierto, no es lo más fuerte de él, no es la producción de colágeno, pero con ese poquito de calor que le dimos a la piel, provocamos un estímulo de colágeno. Y digamos, doctora, ¿cada cuánto es recomendable? Ya dijimos que si tienen una fiesta, un evento muy importante y quieren verse espectaculares, unos tres días antes se puede hacer tratamiento, pero para mantenerse así, para mantenerse súper bien, ¿cada cuánto es recomendable? Esa es una excelente pregunta, porque realmente esos efectos, nosotros le llamamos de flash repair, lo tiene la luz intensa, pues a reparación flash, ¿verdad? Pero no queremos a veces solo parecer el efecto cenicienta, le digo yo, solo para la fiesta, ¿verdad? Si no, que queremos, todo se acabó. No, es tratar de que la piel se vea sana, ¿verdad? Y saludable, no solo es un tema de belleza, sino de salud por mucho tiempo. Entonces, es recomendable realizarla una vez al mes, por lo menos de unos cuatro a seis meses. Todo depende del problema que tiene en la piel. Puede ser que haya personas, por ejemplo, que tengan problemas de mucha grasa, por abierto, esos necesiten las seis sesiones o manchas. Personas con un excelente cutis, como Luisa Amalia, quizás solo necesite una cada dos meses o cada mes. Es algo que uno lo va viendo en dependencia de la piel y el problema que queremos mejorar, ¿verdad? O sea, la situación que queremos resolver con la luz. Así que variable, pero generalmente de cuatro a seis sesiones. Que se pueden regresar durante el mes. No, una vez al mes. Exactamente. Nosotros estamos en un país, hay países que lo hacen bien seguido, pero con nuestro sol y nuestra radiación solar y calor, no podemos darnos el lujo de ser un paciente, hacértelo cada dos semanas, porque corremos el riesgo de que se irrite demasiado y ahí sí provocar otros problemas que son las manchas. Ahora, este tratamiento no es invasivo, es un tratamiento, o sea, que actúa muy bien. Si le llamamos nosotros un equipo que no hace resurfacing, o sea, no remueve piel, estimula. Lo que está ahí lo estimula. Por lo tanto, no vas a pelar, no vas a andar roja, hinchada. Así que cuando vos salís de tu tratamiento, puedes hacer todas tus actividades normales, ya sea de trabajo o de sociales. No hay ningún riesgo de que vayamos a decir, ojo, te lo hiciste y vas a irte a encerrar, ¿verdad? ¿El paciente no siente dolor cuando se está haciendo el tratamiento? ¿No hay incomodidad? Puede haber una cierta incomodidad. Muchos pacientes les molesta un poco la luz porque es muy intensa. Claro, porque es fuerte. Y a veces los asusta un poco, pero quien ya se lo ha hecho, lo puede tolerar sin problemas, sin mucha molestia. Quiero aquí recalcar que las personas con un fototipo 1 o 2, que son personas muy blancas, son las que menos les molesta porque tienen menos pigmento. Las que ya somos más morenas, ya hablamos 4, 5, 6, ya de hecho al 6 ya no se les recomienda, o al fototipo 5 o 6 ya no tanto porque ya es muy oscura su piel y puede captar demasiado la energía y ahí se puede molestar. Por lo tanto, la valoración previa es fundamental. Por ejemplo, ayuda mucho, como te mencionaba Aida y Luisa, a lo que es las manchas. Personas que yo no sé si han visto ustedes, personas mayores, que se les hacen muchas manchas de sol. Sí, y manchas oscuras que están bien difíciles ya de tapar, digamos, con una base. Entonces las limpia, ¿verdad? Después de 2, 3 sesiones ya su piel queda limpia. Sí, en el escote es maravilloso porque en el escote mucha gente se refleja más la edad en el escote porque no nos cuidamos, no nos ponemos protector y van quedando manchitas ahí. Entonces cuando hacemos el tratamiento lo limpia maravillosamente. ¿Y qué es lo que más me gusta como médico? Que el paciente, como mencionábamos, no va a irse a encerrar por ese tratamiento. Claro, que uno puede seguir con su vida normal, tenés tu actividad diaria tranquila. Ahora, ¿qué pacientes o qué, digamos, personas puede ser contraproducente poderles realizar? ¿A quiénes no está indicado, digamos, este tipo de tratamiento? Esa es otra excelente pregunta. No es apta para, o sea, para la mayoría lo es. Pero quiero recalcar que las personas que están dando de mamar o que están embarazadas, las mujeres no lo pueden realizar. Las personas con enfermedades graves como cáncer, enfermedades autoinmunes como lupus y otros tipos de autoinmunes tampoco se lo deben de realizar. Y personas que estén tomando medicamentos fotosensibilizantes. Es decir, que con la luz se te pueda poner muy irritada la piel. Eso le sucede a quienes toman medicamentos como isotretinoina oral, que son fotosensibilizantes. Entonces, esa es importante la valoración médica previa para decir, ok, tú te lo puedes hacer o tú no porque tienes tales y tales cosas que no debes. Doctora, me comentaba que también se puede hacer este tratamiento junto con la microdermabrasión. Exacto. Que es una buena combinación. Es una excelente y maravillosa combinación porque la microdermabrasión, recordemos, es una exfoliación superficial. Que uno como médico decide si lo va a hacer más profundo o lo va a hacer más superficial en dependencia del tipo de piel. Lo combinamos con el IPL en la misma sesión y ¿qué es lo que conseguimos? Una potencialización de los dos tratamientos. Es decir, los resultados de ambos se potencializan, se mejoran, se duplican. Porque en el IPL, a la micro abrís los poros y saca grasa y quedan los poros abiertos. El IPL te lo cierra, como que te lo sella. Y a la par de eso estimula siempre el colágeno igual que la micro para que sea todavía mejor el resultado de las personas. Entonces, en personas, por ejemplo, que tienen problemas de grasa y ya son mayores quizás. O sea, no tiene que ser gente solo joven con problemas de grasa. Tenemos personas después de los 40 con problemas de hipersecreción. Entonces, le hacemos esa combinación y le ayudamos a todos. Le ayudamos a su grasa, a sus arrugas finas, a sus manchas. Es decir, es un tratamiento maravilloso para mí el IPL porque es muy versátil, muy aplicable. ¿Costos, doctora, para ir también indicándoles a los televidentes y puedan contactarle también en Clínica Aqua? Esa es otra excelente pregunta. Los costos que tenemos son de 70 dólares, por ejemplo, la sesión sola, ¿verdad? De IPL y cuando se combina con la microarmabrasión sube 5 dólares más nada más, 75. Es súper, vale la pena tomar el paquete. O sea, es una combinación excelente y las personas, como te digo, es de los que más hacemos en la clínica porque el paciente regresa a su trabajo, se lo hace el mediodía y regresa al trabajo sin que nadie note nada. O sea, es un tratamiento que te permite realizar tus actividades normales. Y si van a notar algo, va a ser la belleza, lo radiante, lo renovado. A mí me encanta, creo que a todas las mujeres les gusta eso porque uno con edad va perdiendo ese glow que dicen. Habrá tanto maquillaje que tiene brillante y dicen que ese tratamiento es especial también para dar esa luminosidad que estamos buscando en la piel siempre. Exacto, exacto. La espero. Tienes tan invitada. Claro que sí, totalmente. Vamos a hacer un Facebook Live. Lo vamos a ver. Lo metemos que vamos a llegar donde la doctora se nos. Para que lo vean que es un tratamiento muy seguro. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Entonces, Luz Intensa Pulsada, conocida también como IPL en Clínica Acqua con la doctora Anneli Pérez. Gracias, doctora. Vamos a estar por ahí y nos vamos ahora a un corte comercial, pero no se muevan que ya regresamos. Este segmento fue patrocinado por Clínica Acqua.